La Voz de América presenta Y Pfizer y la ONU garantizan acceso barato a la pastilla contra el COVID-19 Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día Yo soy Divalizet Cash Comenzamos La cantidad de migrantes arrestados cuando intentaban ingresar a Estados Unidos sin documentos disminuyó en octubre por tercer mes consecutivo Jorge Agobian con el informe Unas 117 mil personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos por la patrulla fronteriza durante el mes de octubre Según el reporte oficial La cifra representa, según las autoridades, una reducción del 18% con respecto a los números de septiembre De acuerdo a datos oficiales, más de 1.700.000 personas han tratado de ingresar irregularmente a Estados Unidos durante el año 2021 Una cifra que fue desestimada por el secretario de Seguridad Nacional este martes en una audiencia ante el Senado La cifra de 1.7 millones es inexacta, pero debemos reconocer que el número de encuentros individuales en la frontera es bastante alto este año fiscal de 2021 Según Mallorca, la cifra de 1.7 millones incluye casos de migrantes que han sido capturados intentando reingresar al país en más de una oportunidad De hecho, hemos tomado medidas para reducir la cantidad de reincidencia Por ejemplo, trabajando con nuestros socios en México, hemos estado tomando vuelos de remoción de individuos y llevándolos más al interior de México para dificultar la reincidencia Durante la audiencia, el jefe de la cartera de seguridad fue presionado para precisar cuántos migrantes de los que cruzaron en la frontera en 2021 aún permanecen en el país Calculo que aproximadamente 375 mil todavía están aquí, esa es mi mejor estimación La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por parte de activistas y el Partido Republicano que ha declarado la situación en la frontera como la peor crisis humanitaria y aseguran que no está ni cerca de estar bajo control Jorge Agobián, Voz de América Y en Arizona, líderes de la comunidad hispana se han unido para buscar a aquellos migrantes que asumen el gran riesgo de cruzar el desierto para ingresar a Estados Unidos sin documentación Paula Díaz con la información Los migrantes saben que es un recorrido peligroso, que en el desierto de Arizona las temperaturas son extremas y que pueden morir en el intento, pero muchos asumen el riesgo No vuelvo a venir La verdad sí es muy difícil, porque se topa uno, no se imagina con serpientes Esto no fue lo más difícil para este migrante guatemalteco La travesía se complicó cuando dos de sus compañeros se sintieron mal, perdieron el conocimiento y tuvieron que dejarlos en el camino En el momento que regresamos de traer el agua, Jesús ya no respiraba, ya había perdido el pulso El cuerpo del migrante fue hallado días después por uno de los grupos que rescata y recupera inmigrantes En Arizona varias organizaciones trabajan en esta labor, entre ellos Águilas del Desierto, SOS, Capellanes del Desierto y Armadillos Azules Piensen dos veces para cruzar porque desgraciadamente es muy caliente y las personas mueren en el desierto Águilas del Desierto tiene brigadas de 25 personas, se les une Capellanes con 15 voluntarios Estos grupos han logrado el hallazgo de 14 cuerpos este año y el rescate de por lo menos 100 migrantes con vida Según su líder, Eli Ortiz Entran al desierto cada semana, su temporada más ocupada es en verano y se apoyan en los equipos de rescate de la patrulla fronteriza Son lugares ya más exactos, pues tenemos que hablar a las autoridades, ya sea a patrulla fronteriza para que ellos puedan ir a buscarlos Paula Díaz, Voz de América, Arizona El mandatario Joe Biden prohibió el ingreso a Estados Unidos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y altos funcionarios de su gobierno La proclama que oficializa la decisión del gobierno estadounidense incluye además a la vicepresidenta Rosario Murillo, a otros miembros del gobierno nacional y local Así como a personas no vinculadas con el gobierno que violan los derechos humanos La decisión también asegura que Nicaragua continúa siendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos Y garantizar la democracia fue el pedido de los legisladores europeos y estadounidenses en apoyo a la población cubana José Pernalete nos informa desde Miami Desde la sede de la brigada de asalto 2506 en la pequeña Habana de Miami Un grupo de europarlamentarios expresó su solidaridad al pueblo de Cuba tras el acorralamiento de activistas en la isla Advirtieron que tanto la población de la nación caribeña como la comunidad internacional reconocen los excesos hacia la disidencia de ese país No pueden ofrecerle nada a la población y la población no les cree nada ya a ellos No tienen ni crédito ni prestigio ni nada No era ayer el día porque ayer estaban vigiladas todas las esquinas, estaban dando palizas preventivas Cuba no es una democracia, por mucho que se empeñen en decirlo En Washington, legisladores estadounidenses denunciaron que las autoridades cubanas impidieron a activistas realizar una protesta opositora e hicieron un reclamo a la Casa Blanca Que prenda el internet, que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el internet se pueda subir en Cuba cuando Etexa lo tumbe Por su parte, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que insta al régimen cubano a que se abstenga de aplicar la violencia contra manifestantes pacíficos Y a que disponga la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos injustamente Asimismo, se exhorta a la comunidad internacional a que manifieste su apoyo al pueblo cubano José Pernalete, Voz de América, Miami ¿Y es el remedio peor que la enfermedad? Eso preguntan médicos en Guatemala Al regresar, les contamos por qué Son barcos pesqueros, de su mayoría barcos chinos Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible Cogen todo lo que está a su alcance Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera No están guardando la basura en los barcos Y esto es una prueba de eso Hay muchas botellas El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos Pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América Encuéntrala en vozdeamerica.com En momentos de crisis políticas y sociales Algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet Como herramienta para detener la información que entra o sale de su país No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red A pesar de la censura oficial Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo Y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet De manera que es incapaz de detectar esa conexión interna Y así se puede utilizar Internet con normalidad Las ofertas de VPN en el mercado son muchas Y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda Pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet Aquí te ofrecemos algunas opciones La pastilla para tratar el COVID-19 podría estar disponible en los países pobres La farmacéutica Pfizer anunció un acuerdo de licencia voluntaria para facilitar su producción genérica Y para conocer más sobre esta noticia nos conectamos con Celia Mendoza en Nueva York Celia, ¿cuáles son los pormenores de este acuerdo? Lo que se está buscando básicamente es que logren establecer un camino Para que estas pastillas antivirales puedan ser producidas de manera genérica Para eso, compañías como Pfizer y Merck han acordado con una organización Que está directamente trabajando con Naciones Unidas para hacerla mucho más accesible A medida que la Organización Mundial de la Salud registra que ya hay más de 235 millones de casos Confirmados de coronavirus en el planeta Pfizer anunció este martes un acuerdo de licencia voluntaria de la pastilla antiviral experimental Contra el COVID-19 El pacto con Medicines Patent Pool Una organización de salud pública respaldada por la ONU Facilitará la producción genérica de esta medicina y la venta a bajo costo A los 95 países más pobres del mundo Que albergan el 53% de la población global Quiero aclarar que Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países de bajos ingresos Ni en las naciones incluidas en el acuerdo Mientras el COVID-19 siga siendo clasificado por la OMS Como una emergencia de salud pública de interés internacional Afirmó en su cuenta de Twitter Albert Burla, presidente de Pfizer La pastilla Paxlovit tendrá que ser combinada con el antiviral Ritonavir Que según los estudios iniciales Reduce la probabilidad de hospitalización y muerte en un 89% Esta licencia es muy importante Porque la droga es particularmente adecuada para países de ingresos bajos y medianos Es fácil de producir Es un medicamento oral Por lo que es potencialmente fácil de tomar Y no es necesario tomarlo en un hospital Entre tanto, países como Perú, Alemania, Francia y Nueva Zelanda Han empezado a adoptar medidas restrictivas para reducir los contagios Farhan Haag, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres Reiteró a la voz de América su posición tras el acuerdo El secretario general quiere que se haga el mayor esfuerzo posible En términos de proporcionar medicamentos a los países en desarrollo a bajo costo Y precisamente hoy la FDA recibió la aplicación de Pfizer para el uso de emergencia Esto podría aprobarse el 30 de noviembre Y para final de año podrían tener acceso los países a esta medicina Gracias a Celia Mendoza desde Nueva York Y una multitud salió a las calles de Atenas para manifestarse en contra de las restricciones sanitarias adoptadas Debido a un repunte en los casos del coronavirus Varios restaurantes cerraron voluntariamente sus puertas a modo de protesta Grecia afronta el mayor número de contagios de COVID-19 Y la tasa más alta de muertes en los últimos seis meses Y en Guatemala el gobierno redujo los horarios de la ley seca Eugenia Sagastume nos cuenta que esta decisión preocupa ahora al gremio médico Considerando el descenso de casos, el avance en la vacunación y la reactivación económica El gobierno de Guatemala redujo el horario de la llamada ley seca Es decir, la restricción para vender e ingerir bebidas alcohólicas Que ahora estará vigente de 11 de la noche a 6 de la mañana Una medida que se había tomado para reducir la posibilidad de contagios en reuniones sociales Para encargados de centros nocturnos y restaurantes, esta es una buena noticia Esto nos beneficia bastante ya que podemos generar un mejor sueldo para todos nuestros trabajadores Y beneficio para todas las familias que trabajan con nosotros Para los médicos representa una preocupación Pues este cambio podría generar un aumento de casos durante las próximas semanas Nuestro temor es que a raíz de esta extensión de horario Va a haber mayor convivencia en grupos grandes Y esto no solo los accidentes sino el riesgo de mayor contaminación al COVID-19 Y reiteran que aunque haya mayor libertad, se mantengan las medidas de prevención Que busquemos que haya distanciamiento social Guatemala reporta una notable disminución de municipios en alerta máxima Y la mayoría ahora permanecen en color amarillo Que representa una alerta moderada Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala Y volvemos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden sostuvo una videoconferencia Con el líder chino Xi Jinping Biden afirmó que el objetivo de los dos líderes mundiales Debería ser garantizar que la competencia entre las dos superpotencias No se convierta en un conflicto Ambas partes se mantuvieron firmes en sus posiciones Sobre los temas que dividen a Washington y a Beijing Durante la conversación de más de tres horas Y una promesa de campaña para modernizar la obsoleta infraestructura de Estados Unidos Ya se convirtió en ley Un logro de la administración Biden que promete impactar la vida de los ciudadanos estadounidenses Yacopoulouxi nos explica cómo este plan transformará el futuro de la sociedad estadounidense Después de semanas de tira y afloja entre las partes Finalmente el Congreso aprobó el plan de infraestructura del presidente Joe Biden Un plan superior al billón de dólares que revolucionará a Estados Unidos Y que ya en los próximos cinco años impactará prácticamente a todos los estados y sus habitantes Entonces mi mensaje para el pueblo estadounidense es el siguiente Estados Unidos está progresando nuevamente y la vida de ustedes va a cambiar para bien 40 mil millones para los puentes 66 mil millones para los trenes Y 77 mil millones para las energías renovables Son solo algunas de las partidas asignadas También está contemplada una refacción de puertos, carreteras, acueductos, red eléctrica y de internet En particular frente a los daños causados por el cambio climático Además habrá una gran cantidad de fondos destinados a los vehículos eléctricos Y como dijo el secretario de transporte Pete Buttigieg El plan resolvería problemas crónicos del país Y también situaciones nuevas como la reciente crisis en la cadena de suministro La infraestructura es tan elemental para nuestra sociedad Que cuando no está ahí para servirnos de la manera correcta Todos nos vemos afectados Los economistas en su mayoría están de acuerdo que el plan probablemente fortalecerá la prosperidad Y el crecimiento del empleo con el tiempo Sobre todo si el Congreso aprueba pronto también el otro proyecto billonario de Biden La red social en Estados Unidos Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington Ni con enfermedades terminales pacientes reciben tratamiento en Venezuela Las denuncias al regresar La organización mundial de la salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos Donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19 Se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables Protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus E impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara Tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos Además de filtrar partículas grandes puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas De virus y bacterias Ante la escasez muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas Y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones Pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla Pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara Y eso es justamente lo que queremos evitar Es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos Porque cuando uno está en lugares públicos Puedes estar pasando la mano por una superficie Que ha sido tocada por otras personas Y que puede estar contaminada Y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara Para más información visita nuestra página web Y síguenos a través de las redes sociales Bajo arroba voz de América En Venezuela las fallas de un hospital ponen entre la vida y la muerte a niños enfermos Padecen enfermedades terminales pero no tienen acceso a tratamientos de quimioterapia Álvaro Algarra amplia la información desde Caracas Cuando Luis Sifontes y su hija Luis Ángeles Sifontes llegaron al hospital JM de Los Ríos en 2020 La falta de insumos no parecía afectar a la unidad de hematología Y la niña recibió sus quimioterapias sin inconvenientes Pero el padre asegura que la atención médica se interrumpió los meses posteriores Hasta que su pequeña perdió la lucha en contra de la enfermedad y falleció esta semana Estábamos cubriendo el tratamiento aquí en JM de Los Ríos Y lamentablemente teníamos ya dos semanas que no recibíamos la quimioterapia Sifontes hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro Para que se tomen los correctivos necesarios y se eviten más decesos Por favor ayuden más, metan más la mano porque no vale de publicidad Del mismo modo Darkris Núñez, madre de una niña con cáncer desde hace tres años Que actualmente tiene 21 días hospitalizada Relata que la solidaridad a través de las redes sociales ha sido primordial para conseguir los insumos Las mismas madres apoyándonos por vía Instagram, por todas las redes sociales Con las fundaciones que nos apoyaron y es que hemos podido conseguir las ampollas La ONG Santi y sus amigos estima que las deficiencias ponen en riesgo a cerca de 160 pacientes Ante tal situación el ministro de Sanidad Carlos Alvarado Informó recientemente que busca maneras de potenciar la atención médica en la nación Y el mantenimiento de los equipos hospitalarios Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas Y ahora vamos hasta España donde la comunidad nicaragüense crece cada vez más Zaragoza al noreste del país es una ciudad donde la población de esta comunidad migrante Se disparó desde las protestas de Guatemala en el 2018 Julia Riera viajó hasta allí y habló con integrantes de la diáspora La falta de oportunidades y la represión política son algunos de los motivos Por los que casi 10.000 nicaragüenses se han instalado en la ciudad de Zaragoza En el nordeste de España Una cifra que no paró de crecer después de las protestas que tuvieron lugar en 2018 en Nicaragua Y que según la CIDH dejaron a más de 300 muertos y casi 90.000 exiliados Claudia Espinal era profesora universitaria en Nicaragua Forma parte del colectivo de profesionales que se exilió de forma masiva tras los altercados de ese año Desde la distancia ve con preocupación la reelección de Daniel Ortega Y explica que la diáspora de la ciudad es muy activa respecto a lo que sucede en Nicaragua Los que estamos fuera podemos hacerlo, podemos denunciar ante el mundo todo lo que pasa en Nicaragua Y lo vamos a seguir haciendo Pero ellos están ahora, están allí en el poder porque se han aferrado Pero sabemos que vamos a ser libres Moisés Mercado es periodista En la ciudad tiene la posibilidad de ejercer su profesión de manera independiente Y explica que sus connacionales lo recibieron con los brazos abiertos En Zaragoza hay mucha comunidad de nicaragüenses y creemos que aquí podemos tener una buena red de apoyo Para cualquier situación que se pueda presentar Y aunque estos migrantes han encontrado en Zaragoza un lugar seguro y próspero Aseguran que su corazón sigue en Nicaragua y que anhelan volver algún día Julia Riera, Voz de América, Zaragoza Varios polacos resultaron heridos al enfrentarse a inmigrantes ilegales en la frontera con Bielorrusia El ejército polaco que mantiene el área fronteriza vigilada con cámaras de video Difundió imágenes de las refriegas Los inmigrantes fueron dispersados con cañones de agua, gases lagrimógenos y granadas aturdidoras Y las mujeres rurales de Kenia son agricultoras, dueñas de pequeñas empresas e inversionistas Que dedican la mayor parte de sus ganancias al bienestar de sus familias y sociedades Jaime Moreno tiene el reporte Susi Bambúa cultiva yuca y otras verduras cerca de su casa en Yumbasita Una aldea en la costa sur de Kenia Pero hace una década recurrió a la acuicultura como una mejor forma de ganarse la vida para sostener a su familia El cultivo de algas me ha ayudado a comprar vacas y obtener leche Ayudo a mis hijos a ir a la escuela así que estoy muy agradecida A veces luchamos por el viento Pero si el océano está en calma Entonces el cultivo de algas marinas es muy bueno en comparación con otros tipos de cultivos La mayor parte de la cosecha en la costa de Kenia se exporta a Tanzania Que la compra y luego la vende a países como Dinamarca, España, Francia y Estados Unidos La sequía que afecta a gran parte de África Oriental no es un gran problema para el cultivo de algas Pero Mamabunti Mohamed, una de las agricultoras de Yumbasita, señala otros obstáculos Tecnología simplista para secar las algas y espacio limitado para almacenarlas Necesitamos un método mejor para secar las algas durante la temporada de lluvias y no desperdiciarlas No tenemos almacenamiento, no tenemos mesas de secado Por lo que dependemos del sol para secarlas Pero cuando llega la lluvia destruyen nuestras algas Los investigadores dicen que el cultivo de algas también es bueno para el medio ambiente Ya que proporciona un hábitat para la vida marina y reduce el riesgo de erosión de la costa Un informe de Amina Chombo en Mombasa, Kenia Narración Jaime Moreno, Voz de América Un mal que persiste en el siglo XXI hizo que dos médicas venezolanas dieran un giro a su misión En segundos les contamos el impacto que están generando Son barcos pesqueros y su mayoría barcos chinos Imagínate 300 barcos en una sola zona Es un impacto terrible Cogen todo lo que está a su alcance Estos barcos parten de China Pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera No están guardando la basura en los barcos Y esto es una prueba de eso Hay muchas botellas El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos Pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? Enjambre flotante Una producción especial de La Voz de América Encuéntrala en vozdeamerica.com En momentos de crisis políticas y sociales Algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a internet Como herramienta para detener la información que entra o sale de su país No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red A pesar de la censura oficial Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo Y no en el país que esté restringiendo el acceso a internet De manera que es incapaz de detectar esa conexión interna Y así se puede utilizar internet con normalidad Las ofertas de VPN en el mercado son muchas Y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda Pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al internet Aquí te ofrecemos algunas opciones Dos médicas venezolanas cambiaron radicalmente sus vidas Luego de que su video en Facebook lograra más de 100 millones de visitas Su nueva misión busca ayudar a las mujeres a disfrutar plenamente su sexualidad Alonso Castillo con la noticia La comprensión del funcionamiento del cuerpo Sus cambios y aprender a disfrutar una sexualidad saludable Son algunos de los mensajes educativos Que los seguidores de las doctoras venezolanas Clara Senior y Sofía Herrera Consumen a diario en las redes sociales Hablarle a la mujer de sus partes íntimas, de su anatomía Y explicarle cómo funcionaba su cuerpo Para obtener mejor interacción con su pareja en la intimidad Las expertas han emprendido una ruta para romper mitos incrustados en la médula latinoamericana Entre los más nocivos, según nos dijo la doctora Sofía Herrera Es la creencia de que la mujer es menos proclive a sentir deseo Y es menos propensa a disfrutar del sexo Nos han conceptualizado como que la mujer es la mujer sumisa La ecuación no podría estar completa sin los hombres Que según nos han dicho Cada vez son más quienes acuden a ellas Para entender mejor a sus parejas Y poder mejorar sus relaciones Están acostumbrados a educarse a través de la pornografía ¿Y qué ves en la pornografía? Unos cuerpos espectaculares Mujeres sin celulitis Con mensajes educativos, interactivos y dinámicos Las doctoras buscan normalizar y hablar sobre las partes íntimas de la mujer y del hombre Para alcanzar una vida íntima integral Y evitar los problemas que muchas veces conducen a la separación Alonso Castillo, Voz de América Y Plaza Sésamo tiene una nueva vecina El personaje de Ji Jung Será el primero de origen asiático en la producción televisiva Que ha cautivado generaciones durante medio siglo La marioneta que representa a una niña coreana estadounidense de 7 años Debutará en la emisión del Día de Acción de Gracias El próximo jueves 25 de noviembre Y de esa forma nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día Los acompaño Diva Lizeth Cash Hasta la próxima Y de esa forma nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día de Acción de Gracias